Llega el verano y se broncea, qué rica está Tan más buena maldita sea, qué rica está A mí me gusta su color, yo no sé su sabor, pero pronto sabré Me dicen que ya es cerrada, ya lleva el que la abre Ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gato Yo te quiero dar a ti, tu mantenimiento Baby sé que te hace falta que te besen por la espalda Que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí, que desde hace rato tú no tienes gato Yo te quiero dar a ti, tu mantenimiento Baby sé que te hace falta que te besen por la espalda Que te bajen más abajo y se pongan pa'l trabajo Ponte pa' mí, baby, que te ves muy bien Lo amo pa'l amor, me da todo lo bien Y sé que era tu novio, él no me cae muy bien Pa' él, tú eres un fan, pa' mí tú eres un ten